La Fundación para el Desarrollo Sostenible considera que al aprobarse la Ley General de Aguas y su publicación reciente en la Gaceta no ayudará en nada al manejo de los recursos hídricos, dijo Rosario Sáenz. Las autoridades no hacen absolutamente nada por la restauración, por la conservación de los recursos hídricos. No han evitado los mayores desastres que hay alrededor de las fuentes superficiales de agua, que en su mayoría ocasionaron todos los daños ambientales y a la población le causaron mucho daño la falta de manejo de esos ríos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos manejo de todas las micro cuencas, podríamos haber tenido menos daño ocasionado a las poblaciones, a los bienes, a los recursos de las poblaciones asentadas en las márgenes de esos ríos. Rosario Sáenz describe algunas anomalías que Fundenit ha encontrado en dicha ley. Bueno, creo que la Ley General de Aguas, la reforma, tiene tres elementos quizás que son los más importantes. En primer lugar, aunque no funcionaba, derogó la única comisión que se ha creado para el manejo de la cuenca 69, que incluía el lago de Apaná, el lago de Managua y el lago de Nicaragua, con todos los efluentes que tiene en su contenido la cuenca 69. Si bien esa comisión no ha funcionado por voluntad política de las autoridades, tanto del agua como ambientales del país y del gobierno central, esta ley fue aprobada en este gobierno. Esa es la mayor contradicción. Es decir, este gobierno desde el inicio aprobó la creación de esta entidad que para nosotros era sumamente importante. El otro elemento de reforma que tiene esta ley es que elimina la capacidad de los CAPS, por ejemplo, de poder actuar con mayor beligerancia y con mayores derechos en la administración de sus recursos hídricos. El otro asunto que también tiene esta ley es que crea una comisión nacional, ya existía un consejo en la ley anterior, crea una comisión nacional que le da múltiples atribuciones. Todavía no hemos llegado al punto en el análisis que estamos haciendo de la ley de identificar todos los cruces de funciones que tiene la Comisión Nacional, el Consejo Nacional y la Autoridad Nacional del Agua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.